Un gusto participar de este simposio virtual de trigo y cebada. Mi nombre es Marcelo López de Sabando, soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en ciencias del suelo, trabajo en la Agencia de Extensión Rural de INTA en Tandil y mis líneas principales de trabajo tienen que ver con lo que es manejo de cultivos extensivos, lo que son manejos de los sistemas mixtos, la fertilidad de los suelos y la nutrición tanto de los cultivos de grano como de los diferentes recursos forrajeros. Soy parte de un equipo de trabajo que está integrado por Luis Lanzavecchia en INTA Mecochea, Ignacio Vesteiro y Juana Reguerena de INTA Lobería y en conjunto llevamos adelante tanto lotes de mostradores como campos de mostradores. En general, cuando manejamos sitios que tienen que ver con cultivos de granos, intentamos tener experiencias que refieran a decisiones de estructura de cultivo, a decisiones de nutrición de cultivo y a decisiones de manejo de los factores reductores. En particular, me toca presentar los resultados de la experiencia de nutrición en trigo, en cebada y en avena que hemos realizado durante la campaña 2018 y 2019. Como les comentaba, nosotros intentamos hacer experiencias en las diferentes zonas agroecológicas que tenemos en nuestra área de incumbencia, con experiencias en el área más costera, en la zona más serrana y en ambientes de producción más mixtos. Los resultados que les estamos presentando en este momento corresponden a dos campañas, a tres campañas, perdón, en la de 2017, la de 2018 y la de 2019, donde hemos explorado ambientes de suelos profundos y ambientes de suelos más o meros. Como podemos ver en la tabla presentada en este slide, hemos explorado suelos con niveles de materia orgánica que van en un rango de 4,2 a 5,7, niveles de fósforo que van en un rango de 8 partes por millón a 12,2 partes por millón, niveles de nitrógeno anaeróbico que van en el orden de 42,6 a 87, y bajo estas condiciones hemos hecho experiencias de fertilización clásica y de fertilización que le llamamos nosotros aditiva. El ensayo de fertilización clásica consiste en incluir dos factores, el fósforo y el nitrógeno en dos niveles, en el caso de fósforo 0 y 20 kilos de fósforo elemento, en el orden de 90 kilos de MAP, y nitrógeno 0 y 100 kilos de nitrógeno elemento, que sería un equivalente al orden de 200 kilos de urea. En el caso de la fertilización aditiva, bajo el manejo de disponibilidad de fósforo y nitrógeno, incorporamos la fertilización con azufre en el orden de 15 kilos, alrededor de 60 kilos de yeso, y un tratamiento que incluye fósforo, nitrógeno, azufre y zinc. El zinc agregado en forma de tratamiento de semilla, y en forma de asperjado foliar en etapas tempranas. Para llegar a aplicaciones en el orden de 1,5 kilos por hectárea. Entonces, los resultados que les muestro a continuación corresponden a dos ensayos. Esto es un ensayo, entonces, de respuesta al agregado de fósforo y nitrógeno, y visualizando la interacción. Y un ensayo de fertilización aditiva, donde vemos el agregado de azufre y el agregado de azufre y zinc. Estas experiencias las realizamos sobre los tres cultivos, sobre trigo, sobre cebada y sobre avena. La elección del material, o sea, el cultivar, la fecha de siembra, la densidad, corresponden a manejos típicos de la zona. Y durante todo el ciclo se van controlando la presencia de factores reductores, la incidencia de alguna plaga, la incidencia de alguna enfermedad. Para las condiciones evaluadas, nosotros hemos explorado un rango de producción de avena que va en el orden de 2.400 kilos a 5.300 kilos. Ese es el rango que hemos explorado en lo que se refiere a la producción de avena. En el cultivo de cebada hemos explorado un rango que va del orden de los 3.300, 3.400 kilos a 7.500 kilos. Mientras que en trigo hemos explorado un rango de producción que va de los 2.300 kilos a los 8.600 kilos. Como para mencionar, en general, dentro de ese rango de exploración están los resultados más frecuentes de la zona en la producción de los 3 cultivos. Podemos decir que hemos explorado las condiciones en donde el cultivo se lleva adelante en nuestra región. Para cada uno de los cultivos en nuestro anual análisis tenemos tres factores que están incidiendo. Un factor nivel de fósforo, un factor nivel de nitrógeno y un factor sitio. Cuando nosotros analizamos los resultados y la incidencia y la interacción de los factores vemos que el sitio no tuvo interacción con el resto de los factores y sí observamos en el cultivo de trigo y en el cultivo de cebada interacción fósforo-nitrógeno. No lo observamos así en el cultivo de avena. Quiere decir esto, pasándolo limpio, que el efecto de sitio no mostró diferencias con la fertilización, que en el caso del cultivo de avena el efecto del factor fósforo, la respuesta al agregado de fósforo, no mostró diferencia en relación a la presencia del nitrógeno ni tampoco en relación a cada uno de los sitios. El factor fue independiente. No así tanto en trigo como en cebada. Tanto en trigo como en cebada podemos decir que la respuesta al agregado de fósforo dependió del nivel de nitrógeno que teníamos disponible. Dicho esto, les comento que en líneas generales la respuesta al agregado de la fertilización con fósforo en los tres cultivos tuvo un rango de 500 a 620 kilos, mientras que la respuesta al agregado a la fertilización nitrogenada tuvo una respuesta del orden de los 800 a los 1300 kilos. Esto lo podemos hacer lectura y no es de valor para el cultivo de avena. Como yo les mencioné tanto para trigo como para cebada, la respuesta al nutriente dependió de la aparición del otro. La respuesta al agregado de fósforo depende del nivel en el que estábamos de nitrógeno. Por eso, si bien acá estaban los datos promedios, si bien veíamos los datos promedios, nos parece interesante acercar estos resultados, esta figura. En el eje, en la siguiente figura, en el eje de las seques tenemos los niveles de fósforo para las condiciones del sitio, los niveles de fósforo donde se realizaron los ensayos y en el eje de las I de esa figura tenemos la respuesta, el incremento de rendimiento al agregado de esos 20 kilos de fósforo que son en el orden de 90 kilos de más. Con diferentes colores vemos los cultivos, cebada, esta naranja, trigo lo tenemos en color gris y avena lo tenemos en color azul y con la completo o vacío el círculo nos nos diferencia la situación de nivel de nitrógeno cero de fertilizado nivel de nitrógeno 100 kilos de fertilizado. Y tenemos una línea puntuada que es una situación de referencia utilizamos uno de los modelos disponibles que tenemos para estos cultivos es la propuesta de correndo y colaboradores donde asocia los niveles de fósforo perdón los niveles de respuesta al agregado de la fertilización fosforada con los niveles de fósforo en los primeros 20 centímetros de suelo. Lo que podemos observar es que usando esa referencia esa información de referencia podríamos haber utilizado otra pero nos pareció adecuado utilizar esta y es porque es una referencia en la zona podemos ver que en líneas generales cuando incrementamos la fertilización nuestra respuesta principalmente como lo habíamos visto en forma como lo habíamos mencionado en el anterior slide tanto en trigo como en cebada nuestra respuesta está al agregado de 20 kilos de fósforo esta es por encima de la situación de referencia vemos que en líneas generales los puntos llenos están por encima de la de la de la curva de referencia mientras que cuando no ponemos disponibilidad de nitrógeno que serían los símbolos entonces no llenos tanto en trigo como como en cebada vemos que la respuesta está por debajo de la situación de referencia entonces me parece destacar dos cosas la primera que algo que que está que está publicado pero está muy publicado pero no obstante siempre es preciso tenerlo en cuenta que existe por supuesto interacción entre entre los dos nutrientes entre fósforo y nitrógeno que nosotros las estamos viendo bajo condiciones de manejo típico de nuestra zona entonces la importancia de una fertilización completa tener en cuenta que en este caso la respuesta al agregado de fósforo se vio favorecida cuando estábamos en buenas condiciones de dotación de nitrógeno incluso esa respuesta esta respuesta al agregado de fósforo la estamos observando por encima de nuestra situación que estamos considerando como como referencia un énfasis sobre lo que es la fertilización balanceada y antes de cerrar la la observación de los resultados de estos trabajos quería traer una una observación estos son datos de la regional Tandilia de Apresir una regional que tiene miembros que trabajan cercano a las zonas donde se hicieron las experiencias esto es lo que está presentado en la figura de la derecha corresponde a alrededor de 5.000 hectáreas donde tenemos la frecuencia acumulada en relación a la disponibilidad de fósforo en los primeros 20 centímetros y en el orden de para los datos de esta regional esto es para la campaña de fina de este año la campaña 2020 21 son muestreos perdón es para la campaña 2020 19 20 19 20 lo que podemos ver que el 53% de los lotes tienen niveles por debajo de las 15 partes por millón y se encuentran en general en el orden del 45% de esos lotes en el rango de evaluación del ensayo realizado una observación también que hicieron en viene analizando el creatandilia de la mano de la TR que es Javier Erkitrosser es el balance de fósforo la relación entre la cantidad de fósforo extraído en relación a lo aplicado en esta situación situaciones positivas indican que estamos enriqueciendo el suelo situaciones de valores positivos en el eje de la I indican que estamos empobreciendo el suelo los datos tanto de trigo como de cebada corresponden cada uno a 5 mil hectáreas cada punto es un lote de producción los datos de trigo y de cebada están asociados a valores reales en el caso de cebada el rendimiento de soja de segunda ha sido estimado en 1,3 toneladas por hectárea las concentraciones de nutrientes en grano se estimaron están en el orden de 3 kilos por tonelada de grano y donde podemos ver que bajo estas condiciones de buena respuesta al agregado de fósforo el 53% de los lotes tenían menos de 15 partes por millón vemos que en el caso de trigo tenemos un 60% de los datos que generan un balance positivo mientras que tenemos un 25% de los datos que generan situaciones de balance negativo y en el caso de cebada con soja de segunda vemos que la mayoría de sus datos van a generar un balance negativo esto principalmente lo traemos para hacer una reflexión sobre lo que es el manejo de fósforo tener en cuenta que en general uno considera la rotación del cultivo a la hora de definir un manejo y seguramente todos estos lotes de soja de segunda que acá están planificados sin fertilización con la inclusión de algún nivel de fertilización los ponemos en situaciones positivas por último hacer un resumen o hacer un comentario sobre lo que fueron nuestros resultados de experiencias con el agregado de azufre y de azufre y zinc en estos últimos tres campañas en los sitios que ya presentamos inicialmente y vemos que si bien acá están presentados los valores promedio absolutos no vemos efectos significativos del agregado para las condiciones estudiadas del agregado de azufre y del agregado de azufre no obstante en condiciones generales cuando miramos cada uno de los lotes si bien estadísticamente no es significativo nos parece empezar a observar que bajo condiciones de altos niveles de producción que para nuestra situación se da más frecuentemente en cebada que en trigo para los sitios que exploramos y cuando el ambiente nos acompaña cuando tenemos rendimientos más altos empezamos a encontrar condiciones donde el agregado de azufre y el agregado de zinc independientemente de la situación de los datos de análisis del suelo la fertilización nos permite mejora de los rendimientos que no la estamos detectando en forma estadística pero que nos hace creer que debemos continuar con este tipo de experiencias aprovechar para invitarnos a participar de nuestras jornadas de campo durante todo el año vamos realizando jornadas que tienen que ver con el manejo de los cultivos con lo que tiene que ver con decisiones de estructura de cultivo de nutrición de manejo de factores reductores de control de factores reductores y además también invitarnos a las jornadas que hacemos asociadas a los sistemas mixtos y a los manejos ganaderos muchas gracias y espero que sigan disfrutando de este simposio virtual de trigo y cebada de trigo y cebada de trigo y cebada